Tiempo ahora para analizar toda la actualidad de Baracaldo. Es algo que hacemos habitualmente y una vez más con la alcaldesa de Baracaldo, con Amaya del Campo. Arrachale, muy buenas tardes, Amaya. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿qué tal vosotros? ¿Qué tal tú? Bien, bien. ¿La familia, concejales? Todos bien, todos bien. Trabajando mucho los concejales y las concejalas con mucho trabajo, lógicamente, pero bien. Permíteme empezar un poco con estos datos de la EPA que hemos conocido hoy mismo, los datos del paro y de la ocupación. Me imagino que a Baracaldo, como al resto, les ha afectado. Son malos datos. Yo creo que, además, era algo que sabíamos que estaba ocurriendo. Además, la crisis sanitaria traía una crisis económica y hay que afrontarlo con sinceridad. Y yo creo que, también con ánimo, es verdad que tenemos un mal dato. Nosotros tenemos un 15,8 de paro. Son tres puntos más que lo que había hace un año. Y es verdad que esto ha supuesto un crack en la economía importante. Vienen tiempos difíciles, Yolanda, eso es una realidad. Y lo que hay que hacer es trabajar para conseguir salir de esta cuanto antes, sobre todo pensando en las personas que peor lo están pasando. Muchas familias que se han quedado sin trabajo. Bueno, ese es el esfuerzo en el que tenemos que centrar. Apoyar a esas familias ahora y, además, también apoyarles y ayudarles a volver a incorporarse al mercado del trabajo. Lo que hablábamos antes de empezar esta entrevista, hay que aguantar, ya superamos la crisis del 2008, a ver todo lo que se pueda hacer para sacar a todas nuestras familias y nuestros trabajadores y nuestros jóvenes adelante. Así es, así es. Y, por el otro lado, déjame que me remonte también a estas elecciones autonómicas que hemos tenido. ¿Qué tal los resultados en Baracaldo? Buenos para el Partido Nacionalista Vasco, que es el que representa a Maya del Campo, ¿no? Muy buenos, desde luego que muy contentos y, sobre todo, muy agradecidos. Se mantiene esa tendencia al alza del Partido Nacionalista Vasco en Baracaldo y, bueno, pues, desde luego es un resultado que yo agradezco profundamente, sobre todo teniendo en cuenta el momento tan crítico en el que vivimos, ¿no? Yo, hacíamos una reflexión con los concejales y concejalas, al día siguiente a las elecciones, decíamos, bueno, en un momento tan duro como el que toca afrontar, porque es verdad que vienen tiempos difíciles que tus vecinos y vecinas confíen de nuevo en tu partido y digan, bueno, te damos un voto de confianza. Pues eso, como sale, vive con muchísimo agradecimiento y también con una tremenda responsabilidad. De luego, eso sí que es verdad que sirve a veces para enchufarle a uno energía y tengas más ganas que nunca de trabajar y de seguir intentando echar una mano para hacer la vida un poquito mejor en tu pueblo. Eso es, aunque sean unas elecciones autonómicas que eran para elegir al Indacar. Y, bueno, pues siempre, yo creo que la gente de alguna forma lo que agradece así es la gestión local. Bueno, no solo la local, también la autonómica fundamentalmente, ¿no? Es decir, es verdad que, bueno, yo pertenezco al Partido Nacional Estabasco, además lo digo con muchísimo orgullo y, bueno, pues yo creo que somos un partido que siempre se ha caracterizado por trabajo, por seriedad, por responsabilidad y eso es lo que la gente ha valorado y eso es lo que intentamos hacer los hombres y mujeres de AJPNV en los puestos de responsabilidad en los que en cada momento nos toca trabajar. Y todo eso dentro de una campaña que se ha vivido sin pena ni gloria, porque la gente tenía otras preocupaciones y con un grado de abstención que ha sido la consecuencia de ese, digamos, desinterés, entre comillas, que en Baracaldo no sé en cuanto ha estado. Yo creo que sí que es verdad que, bueno, pues es una pena, seguramente con una participación mayor el resultado también para el Partido Nacional Estabasco hubiera sido mejor. Bueno, es verdad que vivíamos un momento también complicado, pero eran las elecciones que había que hacer porque en Euskadi nos pilló la pandemia con un parlamento ya disuelto. No es que teníamos que alargar la legislatura, es que la legislatura ya había terminado, se había disuelto el parlamento. No se puede afrontar la situación que nos toca afrontar ahora, que es esta dura crisis económica que comentamos, sin un parlamento fuerte y eso es lo que toca ahora. Yo creo que el país está en buenas manos, estoy segura que el Endacario Urcullu está al pie del cañón desde el minuto cero, no tengo ninguna duda y que cuanto antes se tendrá que poner el gobierno vasco en marcha, porque Euskadi necesita un gobierno que funcione y que resuelva el problema de las personas, que hay muchas personas que lo están pasando mal y necesitamos que trabajen desde las instituciones para echarnos una mano. A ver si ya para la primera semana de septiembre tenemos ya un gobierno autonómico en condiciones y se empieza a trabajar. Bueno, ¿cuáles son las últimas novedades del COVID-19 en Baracaldo? Desde el punto de vista sanitario vamos a hablar. Mira, a mí es un tema que me parece que es muy serio y yo creo que además hay que aprovechar Yolanda a hacer un llamamiento a la responsabilidad. Que presentaba Gorka Azubiorri, el concejal de alcaldía, esa campaña de concienciación por la mascarilla. Fíjate que gesto tan sencillo, solo es ponernos una mascarilla al salir de casa y con eso salvamos vidas. Si uno se plantea esas molestias, digamos, de ir con una mascarilla, pero que el resultado es salvar la vida y le podemos poner cara y ojos a esa vida, son esas personas mayores, enfermas, vulnerables que tenemos en la familia, en el portal, en el entorno, no vale la pena. Bueno, yo creo que hay que ser tremendamente cautos. Es verdad que estamos viviendo datos positivos, también es cierto que se hacen muchos PCRs, pero que hay que ser responsables. Estamos en verano, todos queremos disfrutar, pero este no es un verano como otros. No es un verano como hemos vivido en otras ocasiones. Tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad. Y desde luego nosotros desde el Ayuntamiento estamos haciendo una campaña importante, porque yo creo que desde la Consejería de Salud de Canemburga explicaba claramente cuáles eran esos focos de peligro, esas alertas que tenemos que tener, esos poteos que a veces en Euskadi somos de potear de pie al lado del bar, nos relajamos, nos bajamos la mascarilla, esas comidas familiares con amigos, aglomeraciones, los botellones, sin duda una práctica muy peligrosa en este momento. Una mascarilla salva vidas, Yolanda. Eso es lo que tenemos que intentar tener muy claro. Y para eso hay que tomar medidas. Hay que tomar medidas, también desde el Ayuntamiento lo estamos haciendo. Nosotros desde que empezaron estos datos positivos en otros municipios, desde el Ayuntamiento hemos trabajado en dos líneas. Por un lado la de la concienciación, explicando a la gente lo importante que es respetar los consejos de la autoridad sanitaria, de higiene de manos, de distancia, de mascarilla, también hablando, por ejemplo, con las lonjas juveniles, se habló con todas las lonjas juveniles que tenemos en Maracaldo, explicándoles por qué era importante que estuvieran cerradas, que yo creo que eso es también importante. Bueno, intentando hacer esa labor de concienciación y pedagogía un poco colectiva, que yo creo que es importante, pero también desde el punto de vista de sanciones, porque cuando uno no es responsable, la policía tiene que actuar, y lo tiene que hacer para salvar la salud de todos y todas, porque eso es lo que está en juego. Este fin de semana se han puesto 44 denuncias por la policía local de Baracaldo, por gente que se niega, con una mascarilla por la calle. En estos últimos 15 días se han puesto más de 150 denuncias. Es triste que ocurra y que haya que hacerlo, pero lo haremos cuando sea necesario, porque nos jugamos mucho, nos jugamos la vida. Son 100 euros, 100 euros la multa. Eso es. Bueno, a ver si al que no le afecta y es lo suficientemente responsable para pensar que la mascarilla no solo me proteja a mí, proteja al resto de mis vecinos y mis vecinas, pues bueno, al menos tocar el bolsillo a veces también hace que uno reflexione. Bueno, yo creo que hemos sufrido mucho, hemos vivido esta situación, hemos perdido mucha gente con esta pandemia, no queremos que eso ocurra, no queremos volver atrás. Y para eso está en nuestras manos, está en las manos de cada uno de nosotros y nosotras. Y yo el otro día lo comentaba en mi cuadrilla, es decir, incluso los que creemos que lo hacemos muy bien, seguro que tenemos margen de mejora. Bueno, pues esa reflexión tenemos que hacer cada uno de nosotros, en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros amigos, viendo que ese pequeño gesto de responsabilidad de cada uno, puede suponer salvar vidas. Aparte que en Baracaldo, al igual que en otras localidades, ya se están apareciendo positivos, la última semana, pues unos 50. No sé si podemos hablar de focos exactamente, pero... No, no han sido brotes concretos, porque son casos aislados, la verdad que desde nuestros servicios sanitarios están funcionando de una manera, desde luego, extraordinaria, haciendo muy bien esa labor de estudio de contactos, de aislar esos posibles focos, se está haciendo un trabajo impresionante, es verdad que hay que estar siempre pendiente, porque empiezas con 4 positivos, 6, 10, 14, y dices, bueno, hay que tomar medidas, tenemos que hacer un llamamiento a la responsabilidad, tenemos que vigilar que eso no crezca, que podamos tener, que bueno, positivos hay, Yolanda, porque el virus sigue entre nosotras. Sí, sí, y va a salir a viento. Tú y yo estamos lejos en esta entrevista, y no estamos como solemos estar, y no nos hemos dado un abrazo cuando hemos llegado, y todos echamos de menos podernos dar un beso y un abrazo cuando nos encontramos por la calle. Bueno, este año es mucho más responsable que lo hagamos desde la distancia y con una mascarilla. Sí, está claro. ¿Y cómo has recibido? Porque ayer Necanemurga anunció las nuevas medidas, sobre todo para el tema del ocio nocturno, los cierres de los establecimientos a la una y media de la noche, no se puede beber más que en terraza a partir de las 12 de la noche. ¿Los hosteleros de Baracaldo, cómo han recibido la noticia? Pues son tiempos difíciles para todos, Yolanda, y es verdad que es un sector que ha sufrido mucho, que han estado mucho tiempo cerrado, yo creo que todos somos conscientes y yo con algún hostelero que trabaja también por la noche decía, es que hay que tomar medidas, así no podemos estar. Es mejor tomar medidas ahora concretas como se están tomando que evitar una desgracia que va a suponer, ya no solo el cierre de bares, digo, un confinamiento o que todos estemos en casa, es que va a suponer perder vidas, y que gente esté enferma, eso es lo que no nos podemos permitir. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Estas medidas, bueno, pues en la mayoría de los locales, pues en Baracaldo igual hay unos, tenemos unos 500 locales que les afecta al local del cierre, pues que van a, en vez de a las 2 de la mañana, que es cuando cierran en verano, pues van a cerrar un poco antes, a la 1 y media, a partir de las 12 de la noche habrá que estar en los bares, pero sentados en las terrazas. Bueno, yo creo que lo cierto es que si el foco, fundamentalmente de contagio, está siendo el ocio nocturno, esas salidas por la noche en la que, desgraciadamente, bajamos la guardia, pues hay que actuar, donde está el foco, donde tenemos el origen, para intentar controlar la situación y que no volvamos a vivir lo que hemos vivido. Está claro, de la crisis sanitaria, que siempre lo hemos dicho, la consecuencia es la crisis económica. También al Ayuntamiento de Baracaldo le ha llegado ese tema con la bajada del fondo Udalcucha. Fíjate, en los últimos años llegaba más dinero de la Diputación y de repente este año, bajón. Sí, también sabíamos que iba a ocurrir, la verdad que en marzo y el COVID nos ha cambiado la vida a todos, nos la ha cambiado a todas las familias y también a las administraciones. Es verdad que veníamos en una época en que la economía se empezaba a recuperar, de una cierta, no voy a decir alegría, pero bueno, sí que se empezaba a vivir ya con otro pulso. Bueno, la situación se había hemos quedado a llegar, ha llegado, se hablaba de una bajada, yo creo que hablamos, además la última vez que estuve aquí contigo, hablamos de una bajada del 20% de la recaudación, así ha sido, como todos sabemos en Euskadi, las administraciones recaudan, repartimos una previsión, si va bien y la economía va mejor que las previsiones, repartimos el exceso de nuevo entre todas las administraciones y si va peor, entre todos devolvemos. ¿Qué le supone eso a Baracaldo? A Baracaldo le supone, por un lado, una bajada en el presupuesto global que tenemos de este ayuntamiento de 6,7 millones, pero también que había 1.900.000 de la liquidación positiva del año pasado que nos iba a venir ahora y ya no va a llegar. ¿Eso qué significa? Estamos hablando de casi 8 millones de euros menos para las arcas municipales. Es un problema económico serio y es verdad que afecta mucho. Y además, vamos a poner también en la mesa que el COVID ha hecho que de momento el ayuntamiento lleve invertidos más de 6 millones de euros en ayudar a los vecinos y vecinas de Baracaldo que han necesitado la ayuda de su ayuntamiento como consecuencia de esta pandemia. Esas familias que necesitaban ayuda para comerlos, para poder comer la familia, para que los chiquillos tuvieran internet y pudieran seguir el curso a nuestro comercio, a nuestra hostelería, bueno, a los autónomos, esa es la realidad. Este es el escenario que tenemos. ¿Cómo hay que afrontarlo? Primero, con absoluta transparencia. Yo creo que tenemos que ser todos conscientes de que efectivamente tenemos una crisis económica seria, que las cosas no van a ser fácil y no se va a resolver en dos días. Tenemos que estar preparados para ello, pero también con un mensaje de tranquilidad. Afortunadamente, el ayuntamiento está en una situación de economía saneada, tenemos bien las cuentas, eso nos permite afrontar esta situación, además afrontar manteniendo inversiones, manteniendo actividad, no solo la atención a las personas, que por supuesto es lo primero, y por supuesto el COVID va a cambiar las prioridades del ayuntamiento, porque lo primero es atender a esas personas de Baracaldo que más lo necesitan, pero también haciendo que la economía se mueva y que el pueblo siga funcionando. Eso es lo que nos toca ahora, es verdad que vienen tiempos complicados, ¿eso qué significa Yolanda? Lo hablábamos también, lo adelantaba la otra vez cuando estuve, tenemos que repensar algunas inversiones que están previstas para ahora, vamos a tener que aplazarlas a momentos mejores, y queda mucha pena, proyectos como la cubierta de la piscina de Gorostiza, que a mí me parece un proyecto maravilloso, porque creo que ahora la tenemos abierta en verano, desde luego con todas las normativas de seguridad, es un espacio maravilloso, en verano es una piscina fantástica, en un entorno estupendo, como es el de Gorostiza y el Regato, esa piscina cubierta daría muchísimo juego durante el invierno, pues lamentablemente habrá que esperar un momento mejor. Esos 3 millones de euros que cuesta la obra, en este momento hay otras prioridades, o ese nuevo polo de artes escénicas que teníamos pensado hacer en Bagacha, pues también vamos a tener que esperar, no estamos en el momento de hacer grandes inversiones, hay que intentar buscar un equilibrio, sabiendo siempre que la prioridad es atender a las personas, porque de esta hay que salir y además sin dejar a nadie atrás en el camino. Ese es el mensaje, es verdad que vivimos una situación complicada, y hay que decirlo con absoluta transparencia, a nuestros vecinos y vecinas, de hecho el Pleno va a aprobar este mes un plan financiero para ajustarnos a esta nueva realidad, y reajustar esas cuentas para adaptarnos a la nueva situación post-COVID o COVID que tenemos ahora, y también con un mensaje de esperanza. Yo estoy convencida de que vamos a salir de esta, nos va a costar, saldremos con heridas seguro, pero saldremos juntos, sin dejar a nadie atrás, que eso es lo importante. También lo hemos dicho, si conseguimos salir de la crisis del 2008, de esta también tenemos que salir. ¿Y de cuántas hemos salido ya en Baracaldo? Bueno, ¿y de otras que nos quedará? Yo creo que es la historia de nuestro pueblo. La historia de Baracaldo es una historia de lucha y resistencia. Que lo aprendí con el psicólogo, eso se llama resiliencia. Resiliencia, sí. Pero es verdad, es que va con la historia de nuestro pueblo. Toda la vida nos ha tocado reinventarnos cada crisis, era una crisis que Baracaldo siempre nos ha dado fuerte, pero hemos demostrado que sabemos salir adelante, y de esta también vamos a salir con la misma fórmula. Trabajo, responsabilidad, seriedad y solidaridad. Todos de la mano y que nadie se quede atrás. Y yo añadiría, lo has dicho al principio, con tranquilidad, sabemos cuál es la situación, vamos a afrontarla con tranquilidad. Y lo de la resiliencia es la capacidad que tenemos los humanos de adaptarnos a las situaciones de peligro, de problemas y salir adelante. Pues esto es lo que estamos haciendo en estas situaciones, ¿verdad? Que el jueves hay pleno en Baracaldo. Hay pleno ordinario, sí. Y este plan económico financiero, básicamente, ¿qué recoge? Bueno, lo que te acabo de decir, lo que hemos hecho es, hemos visto cuál era la... Nosotros, cómo hacemos las cuentas en el Ayuntamiento y en todas las administraciones públicas. A principios de año, el 1 de enero, hacemos una propuesta de presupuesto, donde una previsión de ingresos y gastos. Y bueno, eso más o menos se decide a qué dedicamos cada dinero, partida por partida. Esto para equipamientos de cultura, esto para equipamientos deportivos, esto para limpieza de nuestras calles, esto para atención a las familias más necesitadas. Bien, ¿qué ha ocurrido? Que nos llega la situación del coronavirus y nos dice, el Ayuntamiento va a tener una bajada de sus ingresos del 20%. Si los ingresos bajan un 20%, los gastos tienen que bajar, porque hay que equilibrar. Uno no puede gastar lo que no tiene, como en casa. Exactamente igual. Igual, igual. ¿Qué significa? Pues que hay que coger el presupuesto, partida a partida, e ir viendo cómo podemos hacer esos ajustes para equilibrarlo. Bueno, pues de muchas maneras. Pues desde luego, por ejemplo, el haber estado cerrado esos meses, ha supuesto que hemos gastado menos en combustible, en agua, en electricidad, en los colegios que hemos tenido cerrados, en las piscinas o en los equipamientos deportivos. Bueno, eso nos ha perdido. De ahí ahorramos. Pero también con cambio en los proyectos de inversión, como hemos comentado. Bueno, pues uno no puede pretender hacer ahora las mismas cosas que teníamos pensado hacer antes del coronavirus, en que la situación económica no tenía nada que ver. Este año hemos tenido, este año me estoy refiriendo al año en curso, una bajada del 20%. Pero el que viene, Yolanda, no va a ser diferente. Y hay que ser realista. Yo creo que siempre he intentado ser muy realista en las cuentas que uno hace. Y mucho más cuando uno gestiona un dinero que no es suyo, que es de tus vecinos y vecinas. Eso supone siempre un plus de responsabilidad. Y si el año que viene sabemos que el escenario no va a ser mejor que el del 2020, bueno, pues nos tenemos que ajustar a esta realidad. Y el presupuesto que hemos tenido, que ha estado cifrado más o menos en 118 millones de euros, ¿eso va a suponer que para el nuevo, con el que se tenga que trabajar, bajará la cantidad? Sí. O sea, la cantidad que hemos ajustado ahora, nos hemos ajustado a una bajada del 20%. Bueno, ¿con qué previsiones tenemos ahora? Habrá que esperar a ver cómo pasa el verano, ya ver en septiembre cuáles son los datos que nos darán desde el Gobierno Vasco, que serán ya más afinados. Pero la previsión es de que el año que viene no va a haber una mejoría, desde luego. ¿Económica? Yo ahora te diría que, mira, casi casi firmada por un... Ya, que cerremos el año así porque... Y es durísimo porque detrás de cada uno de esos euros que estamos hablando, de esos 7 millones, de casi 8 millones de euros, detrás de cada euro hay un proyecto importante. Importante porque son proyectos culturales, deportivos, sociales, de muy diferente tipo. Pero, bueno, la situación es la que es y hay que priorizar. Las prioridades de las familias han cambiado, las prioridades del Ayuntamiento también. Y lo primero es estar al lado de las personas, de sus necesidades y, sobre todo, de las que más lo necesitan. Pero por utilizar también el término doméstico, lo hacía la alcaldesa, en una casa, cuando tienes que afrontar un pago, pues al final tienes que ir a un préstamo o endeudarte. ¿El Ayuntamiento puede ir a un préstamo, puede endeudarse? Sí, tenemos unas cuentas saneadas. Eso es lo que te decía. Yo creo que ese es el dato positivo. Estamos preparados para afrontar una crisis. De eso yo creo que nos da una cierta tranquilidad, nos tiene que dar a todos. Y yo es la primera reflexión que hacía con mi equipo cuando llegó la crisis y me senté con ellos. Dije, amigos, tenemos una bajada del 20%, que cada uno sujete su presupuesto y veamos cómo lo ajustamos a la realidad. Porque no se puede gastar lo que no se tiene. ¿Qué ocurre? Pues como en casa. Tú puedes pedir un préstamo para hacer mejoras. El Ayuntamiento puede pedir préstamos para obras, para inversiones. Incluso te diría que está bien que lo haga. ¿Por qué? Porque eso genera también que la economía se mueva, la inversión pública genera puestos de trabajo. Lo que uno no puede pedir, un préstamo para el gasto corriente. Si tú necesitas pedir préstamos extra a lo que has vivido para comprar comida, tienes un problema. No te puedes ir de viaje si no tienes pagados los gastos fundamentales de tu vida. Los caprichos son después, para que nos entendamos. Bueno, pues en las cuentas públicas pasa igual. Uno puede pedir préstamo para inversiones, para hacer proyectos, que además yo creo que es bueno tener proyectos de inversión para que genera economía en este momento. Incluso puede generar economía al futuro, pero teniendo en cuenta que el ingreso corriente ha bajado, por tanto el gasto corriente tiene que bajar y ahí uno no puede gastar lo que no tiene. Eso es lo que nos toca ajustar. Mientras existe esta realidad, no podemos hacer otra cosa. La ventaja, que estamos con unas cuentas saneadas. Estamos preparados para afrontar una situación, sabemos que es dura, pero estamos preparados para afrontarla. Y de cara a ayudar a los vecinos, a las pymes, ¿cuáles son un poco los programas, los planes de reactivación económica que se están llevando? Mira, ahora lo más importante son los planes de empleo. Es decir, en este momento de... y las ayudas a la contratación que se están haciendo con Durante. Desde luego es una reflexión que teníamos todas las administraciones claras. Es decir, hay una crisis sanitaria que se convierte en una crisis económica. Y eso significa personas que se encuentren en desempleo. Primero objetivo, ayudar a esas personas que están en desempleo y ayudarles a incorporarse en el mercado del trabajo. Para eso, bueno, pues se trabaja siempre de la mano, ayuntamiento, gobierno vasco, la ANVIDE y la Diputación Foral de Ibizcaya. En esos planes de empleo en los que estamos trabajando ahora, estamos hablando de una inversión total entre las tres administraciones de 3.750.000 euros. Una inversión importante, y digo inversión porque eso sí que es invertir, es invertir en el futuro de tus vecinos y vecinas. Va a haber casi 350 personas que se van a beneficiar de esos planes de empleo. Yo recuerdo que cuando llegaron las noticias de la ANVIDE, vamos a poner un plan especial de empleo, tenemos que colaborar entre todas las administraciones. Lógicamente en un plan de empleo, nosotros desde el ayuntamiento ofrecemos programas, digamos que nos convertimos en formadores de personas que contratamos a través de esos planes de empleo y además le estamos dando una oportunidad de encontrar luego un trabajo que tenga hueco en el mercado laboral y que puedan tener una oportunidad de empleo. Supone también, es verdad, un esfuerzo para el personal municipal, porque es verdad que hay que diseñar programas, qué cosas pide el mercado que yo pueda ayudar como ayuntamiento a formar, supone dedicar tiempo nuestro personal municipal a formar a esas personas, estamos hablando de 350 personas, por tanto estamos hablando de un volumen importante de trabajo, en un momento en que el personal del ayuntamiento también estaba afrontando esta crisis. Yo creo que se está haciendo una buena planificación de programas que pueden tener desde luego buenas perspectivas de futuro para los baracaldeses y baracaldesas que se acojan y desde Inguralde desde luego se está haciendo un trabajo extraordinario y diría que desde todas las áreas municipales que se están implicando en poder echar una mano. Dentro de este plan de empleo también hay una partida que es importante en torno al millón, algo más de un millón de euros, que son las ayudas a la contratación. A mí es una partida que me parece también muy interesante porque si es interesante un empleo directo del plan de empleo en el ayuntamiento pues es donde contratamos personal y les ayudamos a formarse para que luego puedan encontrar trabajo cuando acabe el plan de empleo, las ayudas a la contratación son ayudas a las empresas, desde las administraciones les damos una ayuda para que contraten a personas, hablamos de creación neta de empleo, es decir, nuevos contrataciones. No es una sustitución. No, hablamos de incorporación de nuevas personas. Las empresas pueden conseguir entre 3 o 6.000 euros, depende de los meses de contratación, un 10% más si son mujeres porque las mujeres también en esto vamos peor, tenemos un paro mayor que el de los hombres. Y luego, ¿qué es lo que ocurre? Porque muchas veces esa relación que se produce entre la persona que ha entrado por la ayuda de la contratación y la propia empresa suelen funcionar bien y la verdad es que luego esa gente se suele quedar en la empresa trabajando, que es lo que todos queremos. A la empresa le viene bien porque es verdad que hay momentos en los que también las empresas lo están pasando mal. Bueno, yo creo que son esos proyectos desde luego más que necesarios, en este momento yo creo que es lo primero que tenemos que hacer, intentar que todos podamos encontrar ese trabajo. ¿Y queda claro cuáles son las materias de formación previas a la contratación directa en estos planes de empleo? Iremos informando en cada momento, ahora estamos diseñando esa propuesta que hemos presentado en Gobierno Vasco, nos lo tiene que aprobar, es decir, el Ayuntamiento hace una propuesta, la envide cuando nos apruebe los programas, pues bueno, no creo que haya problemas y que propondrá a todos los que planteamos. Hay además cosas novedosas, cosas que tienen que ver con las nuevas tecnologías, con las personas mayores, con atención a las personas que más lo necesitan, con temas culturales, con temas de juventud, hay un poco de todo, temas deportivos, temas que tienen que ver con la construcción, bueno, intentamos que sea una propuesta de plan de empleo, un plural, para que pueda tener en caja cualquier vecino o vecina, cada uno con sus perfiles, y luego lo que hacemos es, en esos planes de empleo hay un periodo de formación con nuestro personal municipal, y es un trabajo práctico, y enseguida ya empezamos a funcionar. Bueno, vamos a esperar a que tengamos la aprobación de la envide. ¿En septiembre? Sí, en septiembre, y bueno, yo creo que son, desde luego, yo creo que todos los que conocemos personas que han tenido la oportunidad de participar en un plan de empleo, desde luego la experiencia es muy positiva, y hay gente que desde luego es un alivio, desde el punto de vista de encontrar un trabajo, de encontrar también un salario, e incluso a veces también, desde el punto de vista terapéutico, hasta emocional, ¿no? Porque la situación de desempleo, sobre todo, cuando estamos hablando de colectivos con especial dificultad de inserción laboral, que es a los que va destinado, pues mayores de 45, parados de larga duración, mujeres, bueno, pues la angustia en un momento como este, en el que viene una crisis económica, uno no tiene trabajo, necesita estos planes de empleo para que nos den ese empujoncito que nos permite volver en contra. Eso es un pequeño salvavidas que nos permite a todos, sobre todo a las familias que lo están pasando mal, y que son muchas también las que en un domicilio los dos, de alguna forma, han perdido su puesto de trabajo, o en el mejor de los casos, están en un arte que les permita ir saliendo adelante. Informaremos convenientemente, pues eso, a partir de septiembre, cuando se apruebe, de cuáles son estos planes y estas ayudas a la contratación. Pero hoy mismo hemos conocido el tema del turismo local, la nueva web, y este, ¿cómo se llama? Reserva, Bilbao, Vizcaya... Visit Baracaldo. Visit Baracaldo. Visit Baracaldo.eu, si lo puedes ver. No sé si la has tenido la oportunidad de ver, porque está calentito, calentito, recién estrenada. He tenido la oportunidad de verlo, y nunca jamás me hubiera imaginado que Baracaldo pudiera ser un sitio turístico, que pudiera tener esos espacios. He visto hasta, si está más enfocado, digamos, para la gente que le gusta el monte, el recorrer unos espacios, que los tiene Baracaldo, y que de alguna forma los tenemos desconocidos. Mira, yo suelo decir que Baracaldo, todo el mundo, cuando no... ¿Qué es Baracaldo? Baracaldo es la cuarta ciudad de Euskadi, somos una localidad fabril, y además con orgullo, porque es verdad que somos un pueblo obrero y no estamos orgullosos de ser una localidad industrial, con la industria del siglo XXI, el XIX, esa ya la hemos superado, pero Baracaldo muchas veces es un gran desconocido para la gente que está incluso en nuestro entorno. Cuando yo digo que el 60% del suelo de Baracaldo es verde, te miran como, de verdad, pues es una realidad. ¿Y qué plantea esta página? Pues plantea mostrar el verdadero Baracaldo, que no todo el mundo conoce y que yo creo que vale la pena descubrir. Además, mira, este va a ser un verano diferente en muchas cosas, también en cuanto al turismo, va a haber mucho turismo de proximidad, mucha gente que se queda por aquí, y esa web nos demuestra cómo se pueden pasar planes estupendos para pasar el día en nuestra ciudad. Además, yo creo que con una oferta muy variada, es ese Baracaldo natural, desde luego muy desconocido, desde una ruta con la bici por los montes de Baracaldo, con unos paseos y unos paisajes increíbles, o un paseo por el Jardín Botánico, o por nuestra finca Munoa, que es un sitio maravilloso donde podernos perder, o por el regato, bueno, ese Baracaldo natural, que desde luego es una auténtica maravilla, o sea, un paseo por la ría. ¿Al galario? ¿Al galario pertenece al galario, verdad? El galario, sí. Es que siempre lo olvidamos. Y es monte, monte, monte. Es que Baracaldo tiene mucho monte y mucha zona verde. Es una parte, desde luego, muy bonita, que a mí me parece que vale la pena descubrir y que va a sorprender a mucha gente. Pero no solo eso, también tenemos lo que tiene que ver con el patrimonio industrial. Es verdad, Yolanda, que cuando... Va a sonar muy baracaldes, pero lo digo además convencida. Cuando uno pasea por Baracaldo, dentro de esas joyas de patrimonio industrial que tenemos, puede descubrir y recordar todo el desarrollo de la industria de Euskadi, porque Vizcaya fue el corazón de la industria vasca y Esquerraldía lo fue y Baracaldo es su capital. De modo que uno puede ver todos esos cargaderos de mineral, toda esa zona que tenemos en la ría, el edificio de Igner, la finca monua, que es de los magnates también de la industria, puede tener un recorrido también muy interesante. La web también ofrece, en esa colaboración que hacemos con la Diputación Foral y Vizcaya, y en ese paquete de vamos a mostrar lo que Euskadi, Vizcaya y Baracaldo tienen que ofrecer. Descubrimos el mundo de la pelota con nuestro frontón baracaldés. Bueno, yo creo que es una oferta, desde luego, muy variada, muy plural. Que, bueno, pues desde luego, por ejemplo, la gente que viene a los grandes eventos del BEC, y que también es nuestro vecino ilustre, que nos trae a muchos visitantes, puede descubrir muchas cosas, pero yo creo que también la gente que está más o menos cerca y que se sorprende. Hace muy poco, tuve una ocasión de visitar con una persona la finca Munoa, y era una persona que vivía en Euskadi, no conocía Munoa, y me decía, esto es increíble que esté aquí, al lado del hospital, pues al lado mismo del hospital de Cruces, que seguramente conoce todo el mundo en Euskadi, desde luego, pues tenemos auténticas joyas que descubrir. Así que mira, este es un verano diferente, tenemos en esa web planes estupendos para disfrutar en Baracaldo, luego podemos comprar algo en nuestro comercio, tomarnos algo en nuestra hostelería, que la oferta es muy variada y también la podemos ver en esa web, así que nada, animo a la gente que nos esté escuchando, que se meta y que lo vea. Eso es, y tenemos parte del Camino de Santiago, que eso también lo tenemos que descubrir, aunque el tema de los albergues y todo eso este año, pues lógicamente por el tema del COVID, pues está de aquella manera, que no sé si el de Baracaldo está abierto o está cerrado. Hay pocos albergues del Camino de Santiago que se han animado a abrir, es verdad que los albergues, como el nuestro, casi todos están también con la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, que son los que lo gestionan, ellos decían que también hay mucha gente, que los voluntarios y voluntarias son personas también de riesgo, hay algunos que están abiertos, otros que no, pero lo que sigue hace mucha gente son rutitas cortas del Camino de Santiago, que permite hacer pequeños recorridos en zonas que están más o menos cerca de nuestras casas, y la verdad que tenemos suerte, porque en Baracaldo, yo diría que en Euskadi, si uno quiere pasar el verano, tiene planes de lo más variados, tenemos monte, tenemos mar, tenemos ría, tenemos turismo de ciudad, bueno, hay planes estupendos, sin salir de Baracaldo. Esto es lo positivo que nos va a traer el coronavirus, que es que vamos a, por siempre, me voy a las Maldivas, me voy a Tailandia, me voy a no sé dónde, y luego resulta que no conocemos lo que tenemos aquí al lado. Muchas veces, yo creo que nos ha pasado a todos. Este es el año de descubrir Baracaldo, yo de verdad, que creo que además la web ha quedado bien, y creo que además cuando lo ves, hay unas imágenes que te sitúan enseguida, en la oferta tan variada, y que seguramente a mucha gente le va a sorprender. Bueno, pues esto, para los de Baracaldo, y para los de los municipios de alrededor, que también, de todas formas, el museo, me estaba acordando, el museo de Luchana, ese se queda paralizado, en todo, continúa, continúa, se está trabajando en él, además lo vais a tener justo aquí al lado, al lado de Tele7, y en los pabellones de la Arconera, que también tienen que ver, además, es un proyecto bonito, porque en esos pabellones, que tienen que ver con el pasado industrial de Baracaldo, va a estar ese museo, que lo que va a hacer, es exponer, bueno, un recuerdo de la industria, de Euskadi, y es un lujo, que lo vayamos a tener aquí, en Luchana, en Baracaldo, se está empezando a trabajar, trayendo las cosas, ordenándola, la verdad que es un trabajo importante, y bueno, es un sitio, creo que fantástico, yo pensaba, joder, a lo mejor se ve afectado, por el tema económico, y se nos queda paralizado, en principio, sigue su camino, es un trabajo de preparación, ya sabes que hicimos un acuerdo, desde el Ayuntamiento de Baracaldo, y la Consejería de Cultura del Gobierno Vasco, y bueno, pues van a traer cosas muy curiosas, además, yo creo que va a despertar la curiosidad de todos, bueno, pues cosas de esos caminos de bomberos, que luego se convirtieron en caminos de la guerra, en la época de la guerra, esa primera rotativa del periódico Euskadi, que debe ser algo también muy curioso de ver, pero la verdad es que tengo ganas de poderlo ver, no lo he visto, pero creo que va a haber cosas muy interesantes, y es verdad que forma parte de ese recorrido, del patrimonio industrial que tenemos en Baracaldo, además, todo forma parte de ese recorrido, uno empieza por la ría, el paseo, viene a Luchana, luego sube a Munoa, y va viendo todo el recorrido de lo que fue la industria de Euskadi. Ya sabes que yo tengo un casco de bombero de Sefanitro. Lo vi, lo vi, me lo has enseñado una vez en tu despacho. Sí, efectivamente, bueno, soy coleccionista, entonces, de los de bomberos tengo yo, pero que no, bueno, si hace falta accederlo al museo, se cede, si no existe otro, bueno. Bueno, va a estar cerquita, va a estar cerquita. Eso, a ver, si se necesita, se cede, pero bueno, mejor que no. que estamos casi en las puertas del mes de agosto, digamos, más inhabil, este, como sabemos, es un año muy, muy raro, pero igual sí que hay que aprovechar este agosto para empezar septiembre con fuerza, yo no sé, el inicio del curso para Baracaldo, ¿qué nos va a traer, aparte de lo que ya venimos hablando? Bueno, pues con muchas cosas que se están haciendo, porque hay que seguir haciendo cosas, y es verdad que tuvimos, hay unos meses en los que estuvimos todos parados cuando duró el confinamiento, pero estamos de nuevo andando, hay, pues por ejemplo, muchas inversiones públicas que se están trabajando con proyectos, yo diría, además importantes, pues desde esa reforma de iluminación que vamos a hacer aquí, también muy cerca, en la zona de Luchana, en el Obispo La Echea, una reforma de alumbrado que no se había hecho en los últimos 40 años, fíjate si hacía falta, entonces bueno, que además eso aporta seguridad, el otro día presentamos también una obra de eliminación de un punto inseguro, sobre todo para las mujeres que teníamos en Retuerto, en la calle Retuerto, una entrada de garajes, bueno, son a veces ahí obras grandes, obras pequeñas, todas ellas muy importantes para los vecinos y vecinas, se está también ahora con lo de la nueva, las obras de arreglo de las calles de Manuel Le Falla, y afuera de Santo Domingo de Guzmán, la zona de Zonzo Artagavitia, que es una inversión importante, estamos hablando de más de 400.000 euros, y además, como decimos siempre, no solo arreglamos lo que se ve, sino también lo que no se ve, que a veces es más importante, porque cuando uno arregla la calle, no solo tiene que arreglar el pavimento, también arreglar los saneamientos, que van por debajo, y que eso no sabes cómo afecta al día a día y a la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas que viven en esa zona, entonces ahí se ha hecho una reforma importante en esa zona, que es pavimento, iluminación, mobiliario, saneamiento, aprovechamos como hacemos siempre, a sacar alguna plaza de aparcamiento más, que en Baracaldo siempre vienen bien, en la calle Economía, pasando del aparcamiento en línea al aparcamiento oblicuo en batería, aprovechamos a rascar ahí unas poquitas plazas de aparcamiento que van a venir bien. Es una zona de Zonzo Artagavitia. En Zonzo Artagavitia. Bueno, como ves, proyectos, pues todos ellos importantes, que se van haciendo, en agosto las cosas no se paran, se siguen haciendo. A veces es presupuestado esto. Y es verdad que a veces hay obras que incluso se aprovechan durante las vacaciones y que vienen mejor, desde las obras de los colegios, que es evidente que cuando los chiquis están de vacaciones es cuando hay que hacer obras en los coles y se van haciendo un montón de cosillas, también en instalaciones deportivas. Estábamos ahora con la obra del campo de la Cesarre, la cubierta de la Cesarre que se está haciendo ahora. Acabamos de completar la de la ciudad deportiva. Eso es, tenía que haber apuntado. Ah, sí, lo del antiguo graderío, ¿no? Sí. Es lo último que me parece que se había estado haciendo, la rehabilitación de la ciudad deportiva. Efectivamente. Lo que sea, pero esto está acabado ya, ¿no? Está acabado ya, además hemos aprovechado, porque como estamos haciendo ahora la de la Cesarre, el campo de fútbol de la Cesarre, que además lo adelantamos un poquito, porque con el coronavirus hubo un parón y lo adelantamos un poquito para aprovechar este parón de la temporada, para prepararlo, y que puede volver el Baraca cuanto antes a la Cesarre, pero hicimos antes la completar lo de las obras de la deportiva para que pueda jugar el Baraca en la deportiva hasta que se termine la obra de la Cesarre. En la ciudad deportiva se ha hecho una inversión total de dos millones y medio de euros. Esas son las gradas que estáis viendo en las imágenes, las que se han hecho, las que están en frente de la tribuna, para que nos situemos. Bueno, pues es una forma de preparar también para, como te decía, era lo que nos quedaba para completar la reforma. Sí, sí, la pista de atletismo que la vemos ahí. Hicimos la pista de atletismo, la reconstrucción de la tribuna, que ya sabes que estaba en una de las condiciones, el campo de fútbol también, obras de vestuarios, como es que ha sido una reforma, desde luego, integral. Y ya se ha estado preparada ya la ciudad deportiva para poderla utilizar. Bueno, a veces, como te decía, el verano se aprovecha para obras, en este caso, desde luego, va a permitir que el Baraca pueda jugar ahí también, mientras se acaban las obras de la Cesarre, y, bueno, pues intentando ir poniendo poco a poco las cosas en marcha. Siempre con las dudas estas de si podrán comenzar los partidos de la nueva temporada, porque está todo así. Yo le decía al Presi, a Isusi, la última vez que estuve con él, le decía, mira, tenemos una suerte. Y es que, si nos toca empezar una temporada con aforos limitados, como es previsible que esto ocurra, porque además yo creo que esto tenemos que mentalizarnos todos, mientras el coronavirus esté y no tengamos vacuna, las cosas no van a ser exactamente igual que antes. Siempre va a haber medidas de seguridad que tenemos que ir implementando. Bueno, el estado de la Cesarre es un lujo. Es un estadio grande, que tiene muchas entradas y salidas, permite que la gente pueda disfrutar de un partido con absoluta seguridad. Bueno, pues eso es la suerte que tenemos. Así que decía yo, bueno, Presi, no te preocupes, que si hay limitaciones, aquí, en Baracaldo, tenemos un estadio de lujo. Es un... de segunda. Estamos preparados. Ah, de segunda. Bueno, yo creo que a ver si nos da una alegría el Baraca, que mira, con lo que se está sufriendo, yo creo que estas alegrías vienen tan bien bien. Fíjate que es la asignatura pendiente ya desde hace unas cuantas temporadas. Bueno, a ver esta sí conseguimos. A ver qué pasa. Citabas también el tema de la eliminación de un punto inseguro en... En retuerto. En retuerto, que era el túnel ese que... Era un túnelcillo que quedaba justo en un acceso a garajes y yo cuando hablaba con vecinos y vecinas de la zona, nos decía, Jos, ¿qué hay cuando pasas? No hay visibilidad, sobre todo las mujeres, porque por desgracia, mientras se nos sigue atacando por la calle, solo por el hecho de ser mujeres, pues vivimos esos puntos con una perspectiva que a veces un hombre no se da tanta cuenta como nosotras. A veces estaría bien que todos se pusieran en los zapatos de una mujer para entender ese derecho de ir por la calle sin que nadie nos moleste. Pero bueno, a mí me parece desde luego que es muy importante intentar ir haciendo obras que vayan mejorando esa seguridad de las vecinas y vecinos. Y cada vez que hay un punto inseguro para las mujeres, esos puntos en los que cuando tú pasas no eres visible, no sabes si hay alguien que pueda estar agazapado cuando pasas, da mucha sensación de inseguridad. Y siempre que se presenta un punto de esos, lo que hacemos es, cuando se puede, corregirlo. Y bueno, pues en el caso es hacer unas escaleras y derribar una especie de murete que quedaba al salir del garaje de la calle Retorto, que bueno, pues hacía que uno no sabes muy bien. Esa sensación que tenemos las mujeres de Holanda de cuando sales, y va a ser una esquina en la que no sabes muy bien lo que hay en la vuelta. No nos gusta tener esa sensación, queremos tener visibilidad y uno va mucho más segura. En el tema de presupuestos participativos, ¿se sigue apuntando estos temas, estos puntos inseguros, puntos negros para las mujeres? Bueno, veremos a ver qué es lo que deciden los vecinos y vecinas. Nosotros, mira, dentro de esta situación económica dura, como hemos comentado antes, una de las cosas que teníamos claras es que íbamos a mantener esos presupuestos participativos. Fue una decisión que tomamos hace un par de años, decidimos que había una parte del presupuesto que tenía que ser los propios baracaldesas y baracaldesas, los que decidieran cuáles son sus prioridades con ese dinero para poder acometer desde el ayuntamiento, y se ha mantenido. En total serán 4,4 millones esta legislatura que decidirán los propios vecinos y vecinas. Y en septiembre empezaremos ya con esa recogida de propuestas, sí que lo hacemos con alguna novedad. Desde que empezamos con estos presupuestos participativos, que era una experiencia nueva en Baracaldo, no se había hecho nunca, hemos ido aprendiendo, ¿no? Viendo cosas que podemos ir mejorando. Y una de las cosas que nos contaban en muchos barrios, decían, cuando estamos en barrios con menor población que otros, a la hora de movilizarse para votar las propuestas, las más votadas suelen ser, bueno, o al menos lo tienen más fácil los vecinos que tienen más población, los barrios con más población. Entonces, este año lo que se ha hecho es reservar un espacio para que haya una partida que pueda llegar a todos los barrios, para que también los barrios que tengan menos población tengan la posibilidad de llegar a esos presupuestos participativos. Como te decía, es una experiencia nueva, es un modelo de cogestión, ¿no? De gestionar el ayuntamiento entre todos y todas, porque el dinero es de todos y todas, y eso es lo que intentamos, ¿no? Yo creo que esa es la novedad de los presupuestos participativos. En septiembre empezaremos con el, bueno, iremos como hemos hecho en otras ocasiones, aparte de la recogida, por supuesto, de propuestas online, que se puede hacer a través de internet, y daremos toda la información. Individuales, propuestas a título individual. Individuales, sí. Pero bueno, haremos toda la información para que la gente sepa cuáles son los requisitos, cómo hay que hacerlo. Haremos también carpas en los barrios, como hemos hecho en otras ocasiones, para que haya personal que pueda tener ahí la información, pueda consultar las dudas que la gente pueda tener en ese proceso de aprendizaje de estos procesos participativos en los que estamos todos los baracaldeses y baracaldesas. Y yo creo que son proyectos, desde luego, muy importantes, porque se trata de escuchar a cada barrio de los vecinos. Yo siempre he dicho que nadie sabe mejor lo que necesita un barrio que quien vive en él. Pero a ver si me aclaro con esta incorporación nueva, que es la de que todos los barrios tengan su apartado, su posibilidad de aparecer. Si se vota una propuesta para un barrio determinado, otra segunda propuesta no puede ser en ese mismo barrio. No, la de la Ceres, antes era una bolsa común, digamos. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que cada uno hacía sus propuestas. Pues si había una propuesta, pues vamos a imaginar barrios como Rontegui. Si lo comparamos con un barrio como Careaga, pues en Careaga hay menos vecinos, por tanto, es más fácil que la de Zoazo tenga más votos. Parece un poco injusto, porque parece que esos barrios que tienen menor número de población, parece que lo tienen más difícil para competir. De esta manera, haces una distribución equitativa entre los barrios para intentar que cada barrio tenga su posibilidad. Que el barrio de Retuerto decida que es importante para Retuerto y que el barrio de San Vicente decida que es importante para San Vicente. Que uno puede decidir que se arregla este parque o cambiar el saneamiento de otro punto. Es decir, cada barrio tiene su realidad y lo que queremos es que tenga también su voz. Entonces, lo que hemos hecho es contratar a una empresa que gestione ese proceso de participación y que a esa decisión que te he comentado, pues le dé forma, que haga luego todo el proceso de acompañamiento, de información a la ciudadanía, de recogida de propuestas. Además, ya sabes que nosotros lo publicamos con absoluta transparencia en la web del ayuntamiento donde uno puede ver la trazabilidad de sus propuestas. Desde la propuesta que yo metí en su día por internet o en un buzón o entregué en el SAC del ayuntamiento, ver si ha sido elegida, si no. Lógicamente pasa un informe de los técnicos de si es viable o no viable lo que yo planteo. Y bueno, pues con esa transparencia, yo creo que son proyectos que generan mucha ilusión porque implica a la gente con su barrio. Y eso siempre me parece muy positivo. Creo que has dicho 4 millones... 400 en el año, son 1.100.000 al año. Es 1.100.000 dividido en cuántas propuestas o cuántas... Bueno, eso lo iremos viendo poco a poco porque lo que hemos dicho al personal que hemos contratado es decir, bueno, con este dinero que tenemos previsto hay que reservar una cantidad de unos 600.000 a los barrios, luego otras propuestas que serán a proyectos globales de la ciudad. Porque hay proyectos que sí son, pues como, por ejemplo, otros años han salido proyectos de programas culturales para las familias. Bueno, esos son generales de la ciudad. Pero luego, pues si vas al barrio de San Vicente, dirás, bueno, yo quiero que me arregles tal calle o yo necesito tal cosa. Bueno, hay que ir a lo global de la ciudad, a esas cosas que compartimos todos, pero también a veces a lo local de cada barrio. Así que en septiembre te contaré las novedades. ¿Que en septiembre también está previsto que salga la tercera convocatoria de formación para jóvenes o algo así? Muy necesaria, efectivamente, porque antes hablamos, ¿no? Es un año de que los jóvenes que puedan aprovechen a formarse. Los planes de empleo... Pero también es un esfuerzo para las familias porque es verdad que la formación de nuestros hijos e hijas también supone un esfuerzo. Estas ayudas a la formación intentan echar una mano recibiendo una cantidad que es entre el 30 y el 50% de lo que se invierte en educación. Está pensando en personas de 18 a 35 años. Cuando hablo de lo que se invierte en formación me refiero al que está estudiando un máster para mejorar su formación o cursos de idiomas o academias para preparar oposiciones. Bueno, ahí incluye un poco todo, ¿no? Con eso intentamos, pues, hacer un poquito más fácil ese esfuerzo que desde luego están haciendo esa gente joven por formarse. Yo creo que además es algo muy importante porque no hay nada mejor que invertir en tu propio futuro. En cuanto mejor formados estén nuestros jóvenes más posibilidades van a tener de encontrar un empleo estable y de calidad. Y desde el ayuntamiento lo que intentamos es, bueno, pues, ayudar, echar una manita. No es el sistema de becas para la educación reglada de toda la vida. No, son ayudas municipales. Son ayudas municipales porque muchas veces hay ayudas desde la compra de material informático que a veces necesitas para tu formación pues necesito un ordenador porque hoy en día, pues, la formación ya no es con papel y boli y ahora es con material informático pero también cursos de doctorado, cursos de másteres, posgrados que son a veces también un desembolso importante o necesito formarme en idiomas para poder tener más posibilidades de encontrar un trabajo. Bueno, pues, esos cursos también están... se pueden recibir esas ayudas. El año pasado tuvimos más de 200 familias de Abaracaldo que se beneficiaron de estas ayudas. ¿Cuál es la cuenta económica o de qué depende? Es de 900.000 euros. Es una partida de 900.000 euros y, bueno, pues, al final ahí veremos luego cuántas solicitudes hay y, como te decía, bueno, pues, es una parte de ese esfuerzo de inversión que hemos hecho, pues, vamos a poderlo recuperar de alguna manera. Y eso que lo aproveche luego para seguirse formando. Claro. Que siempre viene bien. Y, además, es que lo estamos diciendo, tal y como estamos viendo la situación económica, chicos, chicas, aprovechar, formaros y, bueno, ya salremos de esta y mejores posibilidades tendréis luego en un futuro para encontrar un puesto de trabajo. Pero, al final, bueno, yo creo que es una... Todas las cosas son necesarias. Son necesarias esos planes de empleo. Desde luego hay un capítulo también que es el plan de empleo joven que hacemos de la mano de la Diputación Foral de Vizquera por nuestra gente joven y mucha gente te dice que yo ya estoy formado, lo que quiero es trabajar y tienes razón. Pero eso pueden hacer las dos cosas. Uno puede encontrar trabajo y, además, formación. Hay que intentar prepararse lo mejor posible para un mundo, bueno, complicado al que hay que enfrentarse y cuanto mejor sea nuestra formación, pues más posibilidades tendremos. Pero, de esta manera, con estas ayudas, también intentamos que esas personas que puedan tener mayores dificultades, pues también echarles una mano para que no dejen de formarse o de hacer acusos que les puede venir muy bien en su carrera profesional. Una cuestión menos positiva. Ha habido un nuevo caso de abuso sexual en Baracaldo. Me parece que está convocada una concentración para esta tarde, para las seis de esta tarde, en la Ricoplaza. Sí, quiero escuchar un poco, de alguna forma, el mensaje de rechazo a este tipo de actitudes. La verdad que es inexplicable que todavía tengamos que salir a decir que tenemos derecho a las mujeres por la calle, me da igual que vayamos paseando, haciendo recados y yendo a estudiar, a trabajar o saliendo de noche de fiesta, sin que nadie nos moleste. Era un caso de una denuncia por tocamientos a una mujer en Baracaldo. Hartazgo, es decir, y cabreo. A mí ya es que me cabrea que sigamos teniendo que decir algo así. ¿Cómo puede ser que en pleno siglo XXI todavía las mujeres tengamos que decir que tenemos derecho a que vaya a ir por la calle y que nos dejen en paz? Es increíble, es increíble. Pero mientras ocurra, ahí estaremos. Y efectivamente, desde el Ayuntamiento nos sumamos a la convocatoria del movimiento feminista para volver a decir una vez más que no vamos a mirar para otro lado cuando eso ocurra y que basta ya, que nos dejen en paz, que tenemos derecho a que se nos deje en paz cuando vamos por la calle. La verdad que ¿cuánto trabajo queda por hacer, Holanda? Muchísimo. Queda muchísimo trabajo y además no solo es un trabajo policial que también, y además desde luego es una excelente noticia que cuando algo ocurra se detenga al autor. Pero es un trabajo también educativo porque solo cuando consigamos educar a cada niño o niña que nazca en valores de igualdad y respeto, si somos capaces de conseguir eso, habremos acabado con este horror que es la violencia contra las mujeres, un horror en el que puede llegar a situaciones inimaginables en las que alguien se cree con derecho incluso a decidir sobre la vida de una mujer. Así que enfoquémosle ahí. Yo creo que cada uno de nosotros y de nosotras podemos hacer algo para que eso mejore. Intentemos ser nosotros mismos críticos en nuestro día a día con esas actitudes que a veces no somos ni conscientes de que las tenemos y que eduquemos a nuestros hijos y a nuestras hijas en la igualdad y en el respeto. Sí, sí, mientras tanto hay que seguir rechazando día a día ese tipo de actitudes para que se introduzca en la mente de estas personas y si no, como hacemos con las mascarillas. Mientras tanto, sanciones. Pero nosotros en el ayuntamiento hacemos las dos cosas. Desde luego la sanción y por supuesto el apoyo a una mujer que se pueda ver en una situación de violencia contra las mujeres con toda la red del apoyo que tenemos desde el ayuntamiento y además que tengan muy claro que no van a estar solas que van a tener al ayuntamiento a su lado si se encuentran en esta situación además que llamen con tranquilidad que tenemos excelente personal que las va a atender y que se van a sentir arropadas y protegidas pero también desde el ámbito educativo. Nosotros con Clara Campoamor con la asociación de Clara Campoamor trabajamos un programa que me parece fundamental que es el de educar en igualdad con los más pequeños con los chiquis en Castola en familia en casa ese es el futuro ellos y ellas son el futuro así que invirtamos en ese futuro porque es que nos jugamos mucho sobre todo nosotras. Vamos a mandarle un beso a Blanca Estrella que ya sabemos que además tendrá que volver a dar lo que le gusta a ella estar con los más pequeños y explicarles el porqué y además que bien lo hace también OTA los sábados en agosto ¿no? En agosto vale como hemos hecho otros años la OTA intenta regular el aparcamiento para conseguir que la ciudad funcione además animar a la gente a que no venga con coche a Baracaldo aunque no haya OTA en los sábados de agosto porque tenemos un estupendo transporte público y los coches no deben estar en la ciudad la ciudad es para las personas hay que intentar acostumbrarnos a dejar el coche al lado a utilizar otros medios de transporte que vengamos en tren en metro en autobús en bicicleta o caminando si se puede el coche no es la mejor forma de movernos porque ahí estamos generando también el Baracaldo de las futuras generaciones esa preocupación por un mundo más sostenible también nos tiene que implicar pero es verdad que como la ciudad cambia en agosto es verdad que el día a día cambia hay menos movimiento de tráfico menos personal y bueno como hemos hecho otros años también se suprime la OTA durante el mes de agosto pues eso ya lo sabemos también en agosto y para finalizar un balance de las no fiestas muy positivo muy positivo porque creo hemos dado en Baracaldo un excelente ejemplo de responsabilidad y yo lo quiero agradecer enormemente a todos mis vecinos y vecinas ese ejemplo que han dado yo creo que es un orgullo ver como Baracaldo ha respondido este año no tocaban fiestas con una situación de pandemia como la que estamos viviendo había que actuar con responsabilidad todos sabíamos que los Carmen no se iban a poder celebrar yo creo que desde luego el balance es muy positivo la ciudadanía ha estado a la altura de las circunstancias cada uno lo hemos celebrado en casa que es como había que celebrarlo este año ya llegará el momento que podamos disfrutar y llenar la rico plaza y seguro que nos sabrá muchísimo mejor que otros años porque lo haremos con muchísima ilusión mantuvimos un homenaje más que merecido que hizo la comisión municipal de fiestas a esas personas que han estado en primera línea cuidándonos durante la pandemia que sin ellos no hubiésemos conseguido llegar hasta aquí igual es el momento de recordarles ese Goistiri Goistiri que ha estado atendiendo a las familias que más lo necesitaban protección civil esas personas voluntarias que están siempre con nosotros durante todo el año y por supuesto han estado en la pandemia nuestro personal de limpieza que ha estado cuidando nuestras calles para que todo estuviera perfecto y nos sintiéramos seguros cuando salíamos y también el personal de los otros dos hospitales el de Cruces y el de San Eloy bueno sin sus cuidados y sin su trabajo no hubiésemos podido llegar hasta aquí yo creo que ellos son una muestra de otros muchos colectivos porque también hay que acordarse de nuestro personal de ayuda a domicilio el servicio de ayuda a domicilio que está cuidando a nuestras personas mayores y dependientes han hecho un esfuerzo increíble esa gente que trabaja en los supermercados que han estado en primera línea ha habido tanta gente que durante esta pandemia ha estado cuidándonos a todos que eso es lo que pretendíamos con ese sencillo homenaje que por supuesto se hizo sin público porque así requería las circunstancias era un inmenso escarricasco que bien se han comportado recuerdas que cuando estuviste aquí el mes pasado no quisiste olvidar agradecer a todo este personal y al personal también municipal que se había volcado para dar atención al público durante el confinamiento durante la pandemia ha habido momentos desde luego emocionantes porque es verdad que en esta pandemia se han vivido cosas muy intensas han sido situaciones muy duras desde esas familias que veías que lo pasaban mal que de repente se habían quedado sin trabajo de la noche o la mañana el DERTE no llegaba y no tenían ayuda para no tenían forma de poder comprar alimentos para su familia esas personas mayores que se encontraron solas y asustadas no sabían cómo podían afrontar o qué podían hacer ha habido casos tan duros esos autónomos que de repente decían mi comercio ha cerrado yo qué hago qué tengo que hacer mañana bueno detrás de toda esa gestión del ayuntamiento ha habido hombres y mujeres que han estado trabajando sin horario desde luego dando lo mejor de sí mismos para intentar echar una mano y estar al lado de todos esos baracaldeses y baracaldesas que lo necesitaban desde luego también hay que agradecer a ese personal esa forma en que se han implicado y a todas esas personas también cada uno desde su ámbito de responsabilidad que han estado ahí yo recordaba el otro día esos primeros días de confinamiento que eran muy raros porque cuando yo iba al ayuntamiento que yo solía ir por las mañanas al ayuntamiento y por las tardes generalmente hacía teletrabajo desde casa llevabas papel era una ciudad muy rara Yolanda muy rara porque escuchar a plena día la calle en silencio donde solo te encontras con el personal de limpieza nos parábamos qué tal estáis cómo van las cosas bueno pero veías la policía local bueno veías esa ciudad la gente que estaba en el supermercado bueno eso es lo que tenemos que recordar algo ahora ha sido muy duro hemos perdido a personas y hay que recordar esas 90 baracaldesas y baracaldesas que hemos perdido durante la pandemia hemos tenido personas a las que ahora nos vamos encontrando que han estado enfermas y lo han pasado mal por eso es tan importante ahora que respetemos esos consejos de la autoridad sanitaria que algo tan sencillo como ponernos la mascarilla puede salvar vidas es verdad si hemos sabido superar ese confinamiento no vamos a saber y con mascarilla ahora si total sin ninguna duda se puede y se debe así que no lo olvidemos Amaya muchísimas gracias alcaldesa por estar con nosotros y a disfrutar al menos un poquito de vacaciones del verano porque septiembre viene duro hay que disfrutar además hemos ofrecido planes estupendos para disfrutar en Baracaldo que nos lo perdáis así que bueno tú vas a estar muy cerquita así que ya sabes puedes echar un vistazo seguro que encuentras planes estupendos bueno me voy a apuntar a las salidas de bici eso ya a los vecinos y vecinas de Baracaldo que se cuiden mucho que nos toca cuidarnos entre nosotros no solo a nosotros mismos sino también a los demás disfrutar con la familia con los amigos y a cargar las pilas para afrontar el nuevo curso escolar pues aunque estemos en distancia un beso muy fuerte y un abrazo un beso y a disfrutar de este tiempo lo mismo